Silvana, hemos conocido a alguien que le encantan las fotografías como a ti, a juzgar por tu Instagram. ¿En serio? Sí, claro. Puedes visitar mi Instagram y te darás cuenta que me gustan las fotos. Ok, hagan la tarea. Revisen el Instagram de Silvana y vamos a ver lo que está haciendo un oso en Potter. ¿Qué está haciendo Yesmani? Cuéntame. Mira aquí. ¿Qué está posando? Esto es un selfie, un autorretrato. Fue captado posando, sonriendo, coqueteando aquí yo creo un poquito, muchas veces la vida silvestre en una cámara. El aplicador del IG del oso, o sea el handle, para poder encontrarlo porque en serio que sí parece que el oso está posando. Qué habilidad de tremendo, si tú tan hermoso. Hay que agarrar ideas de él. Me gustó eso del ladito. ¿Tu gatito hace eso? Mi gata, tú lo has visto en Instagram. Posa, ¿verdad? Posa, yo lo obligo, la he enseñado. Bueno, mis hijas también saben posar, gracias a que la madre las está entrenando. ¿Y a este oso quién lo enseñó? ¿Es solo? El oso no, naturalmente patogénico, ¿verdad? Gracias por su sintonía, tenemos otro noticiero mañana, para si fueras cuatro. Hágase muchas fotos y vaya ahí comentando la vida. Nos vemos, chao. Nos vemos.